El Taigo es el primer subcoupé de Volkswagen y aspira a ser uno de los modelos de volumen para la firma germana, ya que pertenece al exitoso segmento de los todocamino urbanos. Ofrece un atractivo diseño deportivo, un extenso equipamiento de serie, gran versatilidad y tecnología de vanguardia en infoentretenimiento, conectividad y seguridad por un precio accesible. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se ha subido a la versión tope de gama un Taigo 1.5 de 150 caballos con cambio automático DSG y acabado R-Line. Este detalle es significativo pues desde que lanzaron este paquete estético no sería capaz de recomendar un sub de Volkswagen sin el R-Line. Sus aditivos estéticos como son el paragolpes específico con molduras en negro y la parrilla de tramado deportivo lo hacen más atractivo a los ojos de cualquier amante del motor. En este caso los grupos ópticos con tecnología LED de serie incorporan la franja central iluminada que le aporta un toque distintivo y de modernidad. El morro también parece más enfocado al suelo al contrario que con el T-Cross y sus nervaduras del capó consiguen incrementar esa sensación dinámica en parado. El tono negro se repite en los faldones y pasos de rueda, un elemento con llantas de 16 pulgadas que pueden alcanzar los 18 en el R-Line. El interior presenta un aspecto minimalista y moderno en el que cobran especial protagonismo las grandes pantallas para el sistema multimedia y la instrumentación, además de los mandos digitales para el control y la climatización. Como en todos los Volkswagen, los ajustes y acabados son perfectos. El Volkswagen Taigo comparte la plataforma MQB A0 con el Polo y el T-Cross, pero respecto a este último ofrece un mayor volaizo trasero que le permite elevar la capacidad de carga del maletero, mientras que una situación más baja de la banqueta trasera favorece el disfrute de un buen espacio libre para las cabezas, pese a la caída del techo en la zaga. Más concretamente, el Taigo tiene 4.271 milímetros de longitud con una batalla de 2.566 milímetros, lo que le sitúa como el subcompacto más largo de toda la marca. Por su silueta, Coupé es en la altura donde más se diferencia de sus hermanos, ya que es el modelo más bajo de los tres, con 1.515 milímetros, lo que supone 7 centímetros menos que el T-Cross y 6 que el T-Roc. La combinación del bloque gasolina 1.5 de 150 caballos y 250 newton metros sobre las 1.500 a 3.500 revoluciones por minuto y junto al cambio automático DSG de 7 velocidades, nos ha parecido excelente en sus recuperaciones.